Aquí yo tengo a tu amigo Ricky Martin diciendo unas palabras bien bonitas, chequéate. Lo que digo es que trabajar con Draco me abrió muchas puertas, pero el primer escenario que yo pisé en el año 1984 estaba Draco ahí. Y el último escenario que pisé, que fueron los Latin Grammys, estaba Draco ahí. O sea, que ese macho siempre ha estado presente de una manera u otra. Y yo estaré sumamente agradecido por los regalos que él me ha dado en la vida. Insisto, su poesía, su forma de ver, sus consejos, sus corajes también, que siempre han sido sumamente necesarios para mí en este proceso, en esta evolución. Y Draco es Draco. Cuán loco. O sea, el primer escenario que piso Ricky Martin, 1984 menudo, obviamente. Fue contigo, ¿sabes? Yo no tengo ningún amigo que yo conozco desde que yo soy pre-adolescente. Que los dos nos convertimos en artistas súper respetados. Él se convirtió en un fucking megastar. Colabora, hemos colaborado mil veces, ¿sabes? Habla un poquito de qué sucede eso. ¿Cómo son las frecuencias de ustedes dos? I mean, great, you know, tuvimos un momento muy bueno. You know, Ángelo, tengo que darle gracias también a Ángelo Medina, porque hay uno de los visionarios, y como dice, unsung heroes, ¿no? De los héroes que nadie menciona mucho, es Ángelo Medina. Se celebra como un gran productor de música, etc. Pero Ángelo fue el que me llamó a mí. Yo estaba en Los Ángeles viviendo en un apartamentito, mi palacio, pero un apartamento agradable en LA, manejando un Pontiac del 66, y recién había nacido el nene mío Rebel, que hoy tiene 28 años. Y me llamó un día, él me llamó un día, y me dijo, mira, pero que él fue quien me dice el tema de Ricky, de trabajar el proyecto de Ricky. Yo al principio dije, no, yo no sé qué voy a hacer ahí, y como que, y me dice, mira, hazme caso. Ángelo, me dijo, hazme caso. Tiene un hijo. Y miré, hablando de la bruja, estaba en un poster, no de la bruja, pero un poster surfing, y le decía, you never know unless you go. Nunca te vas a enterar si no vas. No puedes hablar. Si no vas a ir, no puedes comentar. Y yo miré el poster, y yo no sé cuánto, yo creo que una hora de que no, que no, y él hablando, y un momento de ahí lo hice, pues gracias a Dios, o sea, the rest is history, como dice, el resto era historia. Y lo primero que hicieron fue María, ¿no? Lo primero que, bueno, que fue un éxito fue María. Sí, pero fue, you know, hay que darle gracias a Ángelo, porque Ángelo es el, hablando de la amistad, yo entré antes que Ricky, después me fui antes que se fuera. So, son cosas que tú dices, you know, gracias a Ángelo, porque Ángelo fue the dude. Hay una leyenda. Gracias. Gracias.